¡Ok! ¡Ya se acerca en estos momentos nuestros nuevos amigos del Centro Escolar 29 de junio! Ellos participan en categoría avanzada, su instructor, Néstor Castellano, que ya está presente Con un bonito grupo de bandas, favor, hacerse, ¿verdad? Acá, al centro, en el fondo, ¿verdad? Es básica, correcto, eso. Más a la izquierda, Castellano, si nos hace un favor, por cuestión de apreciación Que no es un niño bonito de Cachucora, porque aquí no lo veis ya ¿De acuerdo? Vale, aquí. ¡Ok! Aquí tenemos, pero es ya, ¿verdad? Castellano, si nos hace un favor, nos gusta la banda lado izquierdo Aquí está frente a jurado, pero de Cachucora y redes sociales ¡Eso! Muchas gracias, ahí tenemos ya todos los chingos, los chiquitines, que forman parte De esa grandiosa banda de Centro Escolar 29 de junio, participan en categoría avanzada Y ya están presentes por acá, tenemos para que nos demos ya la verdad Cuentas de él ¡Cuenta los chingos de escolar! ¡Cuenta los chingos en categoría! ¡Cuenta las chingos en categoría! ¡Cuenta las chingos que se han presentado, que funcionan solo cuando cambiamos McConnell ¡Gracias! 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 Así alcanzas nuestros buenos amigos.